Hola, ¿qué tal? Soy María Uruña, escritora, y quería mandar un abrazo y un saludo a todos los amigos de la librería Ático en Israel, que sé que ahora tienen El Bosque de los Cuatro Vientos, que es mi último trabajo. Normalmente soy conocida aquí en España por escribir novelas de misterio, como las de la saga de los libros del Puerto Escondido. Puerto Escondido, Un Lugar a donde ir, Donde Fuimos Invencibles, que son novelas con misterios autoconclusivos, pero con los mismos investigadores, que son unos investigadores que están un poco locos. Ahora he ido hacia la novela histórica, porque tengo un antropólogo un poco raro también, que está investigando la leyenda de los Nueve Anillos, que es una leyenda real en Galicia. Y nada más comenzar a investigarla, aparece el cadáver en la antigua huerta de un monasterio, el cadáver de un hombre vestido con un hábito benedictino del siglo XIX. Así que Becker tiene que descender por los escalones del tiempo y buscar y entender qué ha sucedido. Ahí se encontrará con Marina, una chica que en el año 1830, cuando en España está cambiando todo, el mundo se está volviendo patas arriba, también se va a ver envuelta en esa leyenda de los Nueve Anillos. Espero que lo disfrutéis mucho y os mando un abrazo y un beso muy grande.